Enfrentados por los límites, dos municipios de Chukisaca, y mire estas imágenes son terribles de enfrentamientos violentos que se han registrado entre los municipios de Culpina e Incahuasi. Más de 50 personas heridas producto de estos enfrentamientos, incluso se quemó un vehículo en el lugar, usted ve de fondo, ¿no? El fuego como se expande justamente en ese motorizado, y la gente, los pobladores, quienes estaban molestos y exigían una solución al tema de los límites que ya la vienen llevando hace bastante tiempo, este conflicto desde hace varios años. Pero, ¿qué ha sucedido en estas últimas horas? Estamos ya en contacto con Roberto Carlos Ríos desde Sucre, nuestro corresponsal Roberto. Hay buenas noticias en relación a este tema, tú nos dirás, buenos días. Buenos días, Bania, exactamente, hay buenas noticias, queremos manifestarle que después de instalarse el diálogo el día de ayer a las 18 horas en el municipio de San Lucas, en el módulo policial donde se reunieron el representante del defensor del pueblo, como también autoridades de la gobernación de Chukisaca, y representantes tanto de Culpina como de Incahuasi, llegó a buen puerto todas las negociaciones. Tres puntos es el acta de entendimiento que se ha firmado el día de ayer casi llegando a medianoche. El primer punto en el que diferentes autoridades y organizaciones de estos municipios se comprometen a pacificar las comunidades cercanas al límite que todavía está en disputa. También se han comprometido ellos a participar de la socialización de la ley 339 de delimitación de unidades territoriales. Y como último punto, ellos van a presentar lo que es sus propuestas de límites para que todo esto se pueda conducir a un buen término en lo que corresponde a la delimitación ya en un trabajo conjunto con la gobernación de Chukisaca. De esta manera se podría punto final a estos días de conflicto que han existido específicamente en la localidad de San Lorencito, donde como usted te lo ha mostrado en las imágenes, hubo bastantes heridos, quema de vehículos, algunos de ellos de gravedad que tuvieron que ser enviados algunos pacientes hasta la ciudad de Tarija. Esperemos que se cumplan estos tres puntos que ayer lo han firmado el alcalde de Incahuasi, el alcalde de Culpina, el representante del Defensor del Pueblo y también el representante de la gobernación de Chukisaca, para que de una vez se pueda cumplir con el objetivo de la delimitación en este sector de los cintis del Departamento de Chukisaca. Vuelve la calma entonces a estas dos regiones. Nos alegra mucho dar estas buenas noticias que han llegado a un entendimiento. Gracias Roberto y qué hermosa la imagen de mi Sucre querida, así está amaneciendo la capital del país. Robertito muéstranos un poquito, cuéntanos qué actividades se tienen previstas para hoy, el fin de semana en Sucre. Bueno, por lo menos en estas jornadas lo que se está alisando también es la Alacita, Bania, ya que se acerca la jornada, la festividad de la Virgen del Carmen. El día sábado se inaugura oficialmente y nosotros la próxima semana también en la revista le estaremos mostrando las actividades que se realizan acá, correspondientes también al aniversario del Departamento de la Paz. Muy bien querido Roberto, te vi por Padilla, ¿no? Comiendo picantes, variedad de picantes. Allá Roberto, en la tierra de la Gia, ahí está, qué linda, qué sucre. Un saludo a mi gente linda allá en la capital de Bolivia. Así amanece Sucre, mi Sucre querida. Gracias Roberto. ¡Gracias!